No es suerte, tampoco es azar. Chiquito Romero ataja uno y dos penales porque lee más que los demás. Se ganó el cetro de arquero especialista en derecho penal porque a lo largo de su carrera ganó un montón de casos. Por algo atajó en total 23 penales. Se la pasa leyendo al pateador, cómo camina, si va de frente o torcido, si toma corta o larga carrera, si es zurdo o derecho, si es defensor, mediocampista o delantero. Romero le ataja a Piovi y a Cigali. Boca va a la semifinal de las Libertadores. El cilindro de Avellaneda sufre ver como un hijo del club. Un hincha de Racing destruye la ilusión de millones de hinchas de Racing. Un acto de canibalismo futbolero. En la tribuna está el pato filiol, el arquero emblema del fútbol argentino. El hombre que lo formó en Racing. El que lo llevó a la juvenil con Pekerman. A la mayor con Basile. Chiquito no festeja. Casi pide perdón. El fútbol es así. Hasta los héroes sufren por los daños colaterales de sus victorias.